Hola, esta es la primera lección para la serie de cuatro en la que trabajaremos el maxilar como foco. En esta lección en particular vas a aprender a abrir tu boca con más facilidad. Si tienes dolor te pido por favor que hagas menos, o sea, movimientos más pequeños, más lentos, porque, digamos, en este sistema de trabajo que es Feldenkrais, entonces los cambios se van dando paulatinamente a medida que percibes, sientes y vas pudiendo encontrar otras maneras de hacer las cosas. Así que trata de no estresarte. Si tienes dolor vas a encontrar alivio en este tipo de trabajo, sobre todo porque los movimientos que se proponen son muy inusuales y al salirnos de movimientos inusuales, eso es lo que nos permite quebrar o, digamos, romper un hábito de movimiento que en este caso no es tan eficiente. Bueno, te dejo con la lección. Disfrútala. Voy a mostrarte primero la postura que necesitas para esta lección. Si la haces en una silla, si la haces acostado no hay problema, pero si lo haces en una silla sentada, te colocas frente a un escritorio, a una mesa, y la idea es que apoyes los codos de una manera en que te quede cómodo, así que acomoda el asiento a una distancia cómoda para tus brazos y tu cabeza y tu cuello y entonces apoyas los codos ahí y te tomas con dos dedos de cada lado el maxilar. Esa es la postura, ¿sí? Entonces, siéntate confortablemente. Si decides hacerla acostado, bueno, es mucho más fácil. Te acuestas, cierras tus ojos y al principio nota la posición de tu lengua. ¿Dónde sientes que está? ¿En tu boca? ¿Puedes sentir si tu barbilla está directamente en la línea media de tu cara, es decir, alineada con tu nariz, por ejemplo? O si la barbilla, el mentón, está un poquito hacia un lado o hacia el otro. Cierra tus ojos y ten una sensación de eso como primera medida. Luego, abre y cierra tu boca algunas veces para notar cuánto esfuerzo te toma eso, o si es muy difícil o si es mucho o muy poquito lo que puedes abrir tu boca. Ten una sensación de eso. Cierra tu boca suave, despacio, para notar si tus dientes tocan primero en un lado o en el otro. Así que repítelo, observa, hazlo lento. Muchas personas nunca se dan cuenta de que tienen una simetría en la manera en que mueven el maxilar. Puede ser que tú no la tengas, no importa eso, pero obsérvalo. Y si la tienes, tampoco importa, acepta lo que es y simplemente veamos durante la lección si algo se modifica o mejora o no. Entonces, como te mostré al comienzo de la clase, siéntate derecha, recuéstate un poquito hacia adelante y descansa tus codos sobre una mesa, sobre un escritorio y coloca tus dedos a ambos lados de tu maxilar. Sostén con ambas manos el maxilar, suavemente, por supuesto, como si el hueso de tu maxilar quedase pellizcado entre tus dedos, entre el índice y el pulgar, por ejemplo. Siente cómo están los pulgares debajo de los huesos de tu maxilar, de tu mentón. Y siente entonces esa forma que tiene tu hueso ahí, como si estuvieras atrapando, pellizcando tu maxilar entre tus dedos. Y mientras lo sostienes, sostén el maxilar en su lugar con tus dos manos y comienza a abrir y cerrar la boca, pero no a través de mover el maxilar, sino a través de mover tu cráneo. Así que lleva un poquito hacia atrás tu cabeza y sosteniendo el maxilar entre tus manos, deja que se abra y percibe percibe dónde se está realizando ese trabajo. En esta acción, que por supuesto no es demasiado común, tu maxilar se está abriendo porque tu cráneo está yendo hacia atrás y luego hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo, como lo quieras ver. Esto está invirtiendo la relación usual entre el maxilar y el cráneo. Y así estamos actuando con un principio básico que dice que si movemos una masa muy grande contra una más pequeña, vamos a crear un rango de movimiento más fluido y más amplio. pero trabaja suave y lento y siente como la articulación de tu cabeza por detrás y siente la articulación de tu maxilar a cada lado por delante de tus orejas más o menos. ¿Lo sientes? La gente que suele tener dolor siente que con este trabajo mucha de la carga en su maxilar alivia y a veces incluso no se dan cuenta de que hacen este movimiento en forma compensatoria y empiezan sin quererlo a mover el maxilar desde la cabeza. Esto puede pasar también. Pero bueno, si tu caso es que tienes dolor, ve despacio e intenta sentir qué está pasando ahí adentro en la articulación del maxilar donde terminan tus muelas de atrás y arriba. ve despacio y no llegues al punto máximo de tu apertura. Siempre detente antes y vuelve. Haz una pausa, déjalo si quieres suelta el maxilar. Inspira un par de veces para hacer una pequeña pausa y simplemente tiene una sensación de general. Si quieres abre un par de veces y cierra la boca y luego sostén otra vez tu maxilar como antes entre tus dedos a cada lado. mantén otra vez tu maxilar estable con la ayuda de tus dedos y empieza suavemente y con mucho cuidado a girar tu cabeza a derecha una vez y a izquierda otra vez. Por supuesto un pequeño movimiento y siente como si tú mueves la cabeza pero mantienes fijo el maxilar como consecuencia sientes un deslizamiento del maxilar de un lado al otro. Aunque la parte activa sea tu cabeza algo está ocurriendo en la articulación del maxilar que desde luego no vas a forzar y por eso tu movimiento va a ser delicado tratando de sentir verdaderamente que hay algo muy delicado muy pequeño que puede soltarse y permitir este movimiento de deslizamiento de tu maxilar deja tu lengua suave percibe que es un movimiento interno delicado si se mueve tu cabeza tampoco se mueve exageradamente ¿verdad? pero con mucha suavidad tú sientes que algo va cediendo cada vez más deja que la boca esté entreabierta ni muy abierta ni muy cerrada y fíjate si esto ayuda haz una pausa breve y otra vez ahora comienza a deslizar con la ayuda de tus manos el maxilar de un lado al otro ahora es el maxilar un poquito a un lado un poquito al otro y después tus manos son activas llevan el maxilar hacia un lado y luego la cabeza lo sigue y luego con la otra mano deslizas el maxilar hacia el lado opuesto y dejas que la cabeza siga el movimiento del maxilar y repite eso una o dos veces más lento y luego lo dejas cuando lo dejes haz tu pausa y en esa pausa si quieres puedes tocar con la lengua ahí donde terminan tus muelas por arriba y por atrás de un lado del otro y mirar como es eso y también puedes una vez abrir y cerrar la boca y ahora pon otra vez tus manos en el maxilar pero de una manera todavía más suave que antes porque ahora las manos no van a hacer nada van a estar ahí solamente como un testigo para corroborar las sensaciones que estás teniendo nada más entonces entreabre tu boca un poquito y deja que tu lengua salga y se apoye en el labio inferior y con tu lengua ahí comienza a moverla hacia un lado hacia un lado y hacia otro sobre el labio inferior prueba no tiene que ser un movimiento grande y fíjate si puedes ir acercándote a las comisuras de los labios desde el labio inferior la lengua toca se desliza llega a la comisura derecha vuelve tocando el labio inferior hasta la comisura izquierda y suavemente empieza a dejar que tu maxilar siga a la lengua y tus dedos están solo apoyados ahí para ser testigos puede tu maxilar seguir a tu lengua así que cuando la lengua se mueve hacia la derecha y avanza hacia la comisura derecha tu maxilar también lo hace y después la lengua se mueve hacia el lado izquierdo pasa por el centro y luego sigue hacia la izquierda y tu maxilar la acompaña y luego empieza a dejar que la cabeza siga al maxilar así que todo empieza en la lengua la lengua se desliza hacia la derecha el maxilar la sigue y tu cabeza también decide acompañar al maxilar y entonces continúas girando tu cabeza de un lado al otro pero lo que está liderando el movimiento es la lengua y tu maxilar y siente cómo es de distinto esto continúo con este movimiento un par de veces más luego déjalo deja que tu maxilar cuelgue por un momento que la boca se entreabra naturalmente y luego abre y cierra un par de veces y comprueba cómo es la sensación de abrir tu boca ahora y una vez cierra la boca pero percibe si puedes juntar los labios sin juntar los dientes y como lo hiciste al comienzo de la clase ahora observas tu sensación del mentón está más alineado o todavía lo sientes que está más hacia un lado o hacia el otro te sugiero que repitas estos movimientos de tanto en tanto para poder romper los hábitos rígidos que están sosteniendo los músculos de tu maxilar bueno espero que hayas disfrutado de la clase y vuelve a ella si quieres diariamente o puedes hacer toda la serie y luego recomenzar si lo practicas con el tiempo notarás una verdadera diferencia en la flexibilidad de tu maxilar hasta la próxima clase así la próxima